Aquí estoy con mi barrio, listo a hacer feria Cartel Saipres y Olesta en tu área Colectando queso allá en México Todo el sol quema duro y baja despacio Tengo mis camaradas y todo está bien Tengo una mansión en tierra que mide cien Y todos se den cuenta, vengo a hacer tranzas Como Chalimlo, aquí estoy pa' la raza Me ven en mi ranfla con todos los hierros Cuidando mi negocio con todos mis perros No trates nada, tengo mis soldados Espíritu asesino, vienen preparados Raperos desesperados, es nuestro tema El dicho de nosotros, agarra la crema Tequila Sunrise, con los ojos rojos un día vamos a morir Escándaloso, Tequila Sunrise, con los ojos rojos un día vamos a morir Escándaloso Nunca conocí dinero así En mis manos hasta que conocí Un camarada como hermano No importa donde miro, tiene a todos resultados Corriendo por cubre con más que vende matados Pero como querieron me enseñó la foto grande Así vendiendo drogas jamás, nunca andes No como rateros que no entiende, no comprende No pases años torcido con placas en tu frente ¿Entiendes? Me dio una copa y tomé el sabor malo del gusano Me jamé dándome lecciones Me cachetó y dijo mira Eres mi mejor paisa pero nunca me pira Ar, lo que digo y te hago rico Tratas duermen en hoyos, no me cruzas o te pico Que no se te olviden las reglas del juego Te van a conocer hasta que quemes en el fuego Mujeres falsas y dinero no va Como tomando, manejando, mi hermano te matarán Quédate alerto a lo que está alrededor Esas cosas que te dije van a ser tu matador Tenlo todo en orden, la plata no va a parar Recuéntate de mí y siempre vas a ganar Tequila Sunrise, con los ojos rojos un día vamos a morir Escándaloso Tequila Sunrise, con los ojos rojos un día vamos a morir Escándaloso Tequila Sunrise, ay, ay, ay Que po' huela rápido, hijo, y by surprise Mi pana se murió y a mí me dejó Capitán de las movidas aquí, digo yo Trágate el gusano, cabrón Soy el matón, si no me matas te mato a ti Como un ladrón, confía en nadie Vengo pa' atrás y jamás me cruces a mí Porque yo tengo más Me recuerdo lo que dijo Jesús Si quieres el dinero, paisa, tienes que ser primero Que te peguen mis baladas, estás listo pa' morir A todo tiempo, porque si no vas a sufrir Tequila Sunrise, con los ojos rojos un día vamos a morir Escándaloso Tequila Sunrise, con los ojos rojos un día vamos a morir Escándaloso Tequila Sunrise, con los ojos rojos un día vamos a morir Tequila Sunrise, con los ojos rojos un día vamos a morir Tequila Sunrise, con los ojos rojos un día vamos a morir Tequila Sunrise, con los ojos rojos un día vamos a morir Tequila Sunrise, con los ojos rojos un día vamos a morir Tequila Sunrise, con los ojos rojos un día vamos a morir Tequila Sunrise, con los ojos rojos un día vamos a morir Tequila Sunrise, con los ojos rojos un día vamos a morir Tequila Sunrise, con los ojos rojos un día vamos a morir Tequila Sunrise, con los ojos rojos un día vamos a morir Gracias por ver el video.